¡Hazles un tercer ojo, ves! ¡Sobres! Hay chatarreros merodeando despejados con los arcaos. No quiero poner al objetivo en el punto de mirar ni que os peguen un tiro por la espalda. Pues sí, ni de coña. ¡Hijo de la chicada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Búsquenlo! ¡Chingen a su madre! La habitación trae una cerrada. Ventana a la izquierda. Engrasó la cerradura. Cuerta hackeada. Silicón, cuidado. ¡Cumbe! ¡Aganchate! ¡Quién busca, encuentra, cabrones! No veo movimiento en los sanchones. Parece que le has dado. ¡Despejado! ¡Mierda! ¿Dónde coño está el objetivo? ¡Cago en Dios! Creo que la tengo. Al objetivo. ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos. V, conéctate a su Biomon. Averigua qué le pasa. Esto no se ve nada bien. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platino. ¿Platino? ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo. Creo que le han bloqueado la señal. Le habrán hackeado el Biomon, reconfigurado el firmware o metido un neurovirus. Carajo, tipo. ¿Tú no estás aquí? Hay minas, hielo, ganchos y cuchillos de camisero. Hackeo chapucero, ¿eh? Tengo una idea. Miras un aeropuerto. ¿Hay un pincho? Sácalo. Estará silenciando el Biomon. Hay un pincho. Lo estoy sacando. Comprueba el Biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El Biomon dice que Trauma llegará en tres minutos. Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento. Sita. Hay que sacarla del hielo. ¡Joder! ¡Le está dando un paro! ¡V! ¿Qué coño está pasando? ¡Jacky, jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Allá va, chica! ¡Ah! Creo que... ¡Hostia puta, ha funcionado! ¡Afuera, chica! ¡Llévala afuera! Ya, sácala de aquí. A la terraza. Aterrizando. ¡Aleguése! Iniciendo protocolo de seguridad. Siga las instrucciones. ¡Párese en la puerta! ¡Párese en la puerta! ¡Deje a la paciente en el suelo! 5 pasos atrás Ya CT-133 a control Paciente MC570442 asegurada Estimulantes administrados 70 miligramos de dopamina 110 de 90 miligramos 800 de fibrinógenos Salgamos de aquí El elevador nos llevará directo al estacionamiento Buen trabajo, se acabó el espectáculo Desconecto, os veo cuando toque Pronto, espero Mira chica, tengo algo que hacer ¿Te importa si uso tu carro? Tengo una cita con Misty Pero no puedo ir en metro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres Me salvas la vida, V Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molida Oh, casi se me olvida Deberías hablar con Wakako Dile que el jal está hecho V ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Yo me ocupo, chica Yo manejo No es como cualquier otra Morgan Blackhand Andrew Wade Adam Smasher Aquí nacen las tejentas Me muero de hambre Vamos a comer algo ¿Qué dices? Jackie Van a clausurar Watson ¿Te acuerdas? Madres Tienes razón Se me hace a mí O... Chica Lo sabía Nos está siguiendo Una puta Puta madre Esto no me gusta ¡Pantito! ¡Buitres! ¡Hijos de puta! Jackie Conduce, joder ¡Una LV! ¡Dispara! No muevas el puto Munga Sujétate LV ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Los tengo, cabrones! ¡Humbe! ¡Apóntale al conductor! ¡Chicago! Tu bebé quedó bastante Tranqui, puede esperar Vamos a centrarnos en llegar a casa ¡Chicago la madre! Madres Se lo tomaron muy a pecho ¡Vadson está clausturado hasta Nueva Orden, medida de seguridad necesaria! ¡Hola, gente! ¡Qué suerte tenemos de toparnos con esto! ¿En serio? ¿Qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no parezco. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad, ¿entiendes? ¡Qué pena! Míralo, quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Vale. Adelante. Que tenga una muy buena noche, Argentina. Así que puedes ser simpático si quieres. ¿A chica y cuándo no lo soy? ¿Nunca? Pues, para mí, nunca es siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! El calor... ¡No! No tiene pinta de una redada, ¿por qué no son policías comunes? Es Magstack, el predador supremo de la policía de Night City. Aparece cuando las cosas se salen de control. Y los pendejos esos, no son policías. Ahora se terminó el espectáculo, los infelices se lo estaban buscando. Casi estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!